Hola, en el vídeo de hoy hablaremos sobre el barrio gótico de Barcelona y al mismo tiempo de las cofradías y los gremios que existían en la ciudad condal en tiempos medievales, para terminar con una serie de premisas y de explicaciones al respecto de las verdades y de las mentiras en la concepción del término barrio gótico de Barcelona. Así pues, comenzamos. El barrio gótico antiguamente se denominaba el barrio de la catedral. Está cercano a lo que era el monte Taber, el monte Taber que podríamos decir que en la actualidad se podría centrar en lo que es la plaza de San Jaime. Lo que hoy conocemos como barrio gótico es una conjunción de pequeños barrios cercanos, muy famosos, en lo que era el concepto antiguo del enclave del monte Taber. Estos barrios son el del Call o de la Judería, el de Santos Justo y Pastor, Santa María del Pino, Santa Ana y la Catedral. Todos estos enclaves conforman lo que hoy, como he dicho anteriormente, se conoce como el barrio gótico. ¡Gótico! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin embargo, la estructura de este fue acuñada de manera evidentemente con aire turístico a partir de 1929 en Barcelona. Por Adolf Florenzá, que era un concejal del ayuntamiento y que quiso dar una idea, quiso unificar una serie de elementos que conforman el barrio gótico y darle un realce para la posteridad en plan turístico. Los gremios fueron una de las particularidades que enriquecieron lo que era la Barcelona medieval. Eran organizaciones muy importantes que se dirimían, cada una de ellas, la potestad de aglutinar los diversos oficios de la ciudad de Barcelona, de la ciudad medieval de Barcelona. Tenían una importancia capital, ya que cada gremio tenía su estructura particular. La conformación de los gremios en realidad venía a conformar lo que se podría denominar históricamente la sociedad del bienestar medieval. Es decir, gente que trabajaba en un mismo oficio se juntaban en asociaciones en que las mismas ofrecían una serie de soluciones a las necesidades comunes que tenían entre sí. De esta manera se aunaban y mejoraban el oficio y el trabajo y la capacidad de ofrecer a quien les comprara su labor una mejor solución. Para ser miembro de un gremio se tenía que pagar una pequeña cuota y ésta ofrecía una serie de ventajas a los que se afiliaban a este gremio. La primera, tener un sitio en donde ser alojado una vez que se fallecía. El tener un lugar para ser enterrado era una condición y una necesidad y al mismo tiempo se le daba mucha importancia en aquella época. Por otro lado, había la formación de los aprendices en el oficio. También había una ventaja que era para las viudas que podían quedar en mal estado al fallecer sus maridos y que recibían una pequeña ayuda económica. Y al mismo tiempo, después, también se tenía una rudimentaria, pero en aquellos momentos útil, ayuda en el aspecto hospitalario. Si nos fijamos, todo ello conforma lo que hoy en día es conocido como los sindicatos, digamos así, la función de los sindicatos y de las mutuas médicas. Así pues, tenemos que concebir que los principales gremios de la ciudad de Barcelona en aquellos tiempos eran el gremio de los candeleros de cera, el gremio de los carpinteros, el gremio de los zapateros, el de los marineros, el de los escultores, el de los colchoneros y el de los herreros. Esto era, digamoslo así, la conformación básica de la sociedad medieval de Barcelona. El que pueda pensar que la ciudad de Barcelona tenía una catedral como la que tiene en la actualidad, con su gran y bonita fachada desde hace siglos, está equivocado. En el siglo XIX, lo que podemos ver aquí era la fachada de la catedral de Barcelona. Y, posteriormente, a principios del siglo XX, podéis ver aquí lo que configuraba la fachada de dicha catedral. Fue a partir de ese momento, cuando se comenzó, Merced, a una persona que contribuyó como mecenas a su mejora y a su construcción, que la catedral de Barcelona logró lo que actualmente conocemos. Aquí tenéis la foto de Manuel Girona. Este hombre fue el mecenas que, gracias a su dinero, contribuyó para que se levantara la catedral que hoy en día podéis ver de Barcelona. Manuel Girona fue alcalde de la ciudad de Barcelona de 1876 a 1877, muy poco, un año. Era el fundador del primer banco privado español, el denominado Banco de Barcelona. También fue político en Madrid y, como os he dicho, pagó de su propio bolsillo una cantidad de dinero que supuso el inicio de las obras de la catedral, de la fachada de la catedral. Él murió y no pudo ver finalizada su obra, su donación. Pero sus hijos, Manuel y Ana María, continuaron con la obra pilla del mecenazgo y el pago de dicha obra. Inicialmente, Manuel Girona pagó de su propio bolsillo, en aquellos tiempos, una cantidad que se conoce. Era la cantidad de 962.971, con 54 pesetas, la cantidad inicial con la que se inició la obra. Una de las particularidades del barrio gótico es el de antiguas leyendas. Aquí podéis ver, a mi derecha, el inicio desde la plaza de San Jaime de la calle del Bispa, de la calle del Obispo. Cuando se llega, más o menos, a la mitad de dicha calle, existe un pasadizo de piedra que une el edificio de la Generalitat con la Casa de los Canonchas, la Casa de los Canónigos. Y bajo, en el suelo de este pasadizo, es decir, que si se circula por la calle de los Bispas, se pasa por debajo, se puede ver esculpida una calavera. Una calavera que, al parecer, el constructor de dicho pasadizo, enfadado porque no se le permitió seguir construyendo una serie de edificaciones, diseñó esta calavera, que viene a ser una maldición para todo aquel que la mire. En realidad, la continuación de dicha historia viene conducida, viene realizada, en continuar la marcha por la calle del Bispa, y, antes de llegar a la plaza Nova, a la derecha se encuentra la Casa del Arcediano, la Casa de la Ardiaca. Allí, en la puerta, se puede ver una tortuga. Pues, la leyenda dice que, para librarse de la maldición de la calavera, hay que frotar con la mano el caparazón de la tortuga. Si se presta atención a dicho caparazón, se puede ver que la piedra ha soportado muchísimos frotamientos de manos que la gente, a través de los años, ha hecho al respecto. Hemos visto una serie de detalles, de retazos de la historia, de las verdades y de las mentiras de lo que corresponde al barrio gótico, que no deja de ser un lugar agradable de visitar, pero que hay que contextualizarlo. Es decir, conocer la verdad y lo que es mentira, lo que no es cierto, al respecto del mismo. El barrio gótico encierra una serie de peculiaridades típicas y, al mismo tiempo, históricas, que es totalmente necesario ver si se visita Barcelona. Y que todos debemos apreciar históricamente. Pero que hay que saber contextualizar todo lo que es su historia. Y que no nos llevemos a engaño. No tiene nada de medieval. Quizás los muros traseros de la catedral, es decir, la parte de detrás de la catedral, puede ser lo que nos puede dar una idea bastante exacta de lo que son los trabajos masóricos operativos de aquellos tiempos. Que la piedra sí que ha dejado allí los vestigios del trabajo principal de aquellos masones operativos. De aquellos hombres que, agrupados en gremios, trabajaban la piedra. Espero que este vídeo os haya gustado y que dejéis un like si así ha sido. Y que si aún no os habéis suscrito, lo hagáis. Gracias por ver este vídeo.